y pitito is nos encontramos en sky wars en el mapa sport que es la primera vez creo que lo juego creo en me suena pero no sé si me suena de haberlo visto en algún vídeo o me suena de haberlo jugado la verdad que no lo sé y me da bastante igual por cierto bueno vamos a empezar a jugar a jugar les voy a enseñar mi pistola y nos voy a decir lo que dispara mi pistola vale tenemos flechas esto está muy bien tenemos medio medio equipación en esta me la voy a poner por aquí el casco me lo coloco me lo coloco me lo coloco mucho hemos tentado la suerte poniéndonos en este lado vale ahí estás ahí vale bueno pues nada me tiro la experiencia bien vale hay como bajo yo porque yo tengo que tener otro islote de eso no me imagino vamos si aquí lo tengo venga tengo otro islón de estos tengo flechas de puta madre tengo una espada de diamante lo cual está de puta madre también perdón por mi espléndido vocabulario es que tengo la mala costumbre de decir muchos palabras que no tendría que decir porque me ven niños y bueno vale hostia que al caso me ha metido el hijo de puta y yo encima me ha dado algo no porque no era una flecha normal luminiscencia estoy soy un iluminati o luminiscencia también chaval pero en cuántas flechas tienes pues espérate que yo aquí no me quedo seguramente me va a tirar míralo 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 caga y yo cada y yo eres un caga y yo así lo mató me cago en la hostia vale vamos a comer para ir recuperando en el cielo vale me lo he cargado si es que soy la hostia y si os dais cuenta es que soy la puta hostia de la vida coño vale venga y no se dice coño se dice chumino vale y venga comemos hostia de pechera buena prefiero estos pantalones sin duda alguna y prefiero comer básicamente porque no tengo nada de comida no de mí me capillo este cofre tengo una comida tengo unas botas aunque sean malas me las voy a poner porque mejor eso que nada bueno y vámonos a suicidar a alguien más uy casi me tiro coño venga hacemos así vamos a construir un poco sé que estaba saliendo a la superficie o el lag de cube crack macho de esto es lo peor venga sigo construyendo bien 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 vale vale por aquí tiene que haber alguien estoy casi seguro sí sí tú dispara chaval que yo también tengo un arco vale otro alguien da más mira que está aquí abajo vale otro madre mía como me los cargó un botas de diamante chaval vale me las pongo vale tenemos manzana me la como vale madre mía esta partida yo creo que la voy a subir pase lo que pase realmente vale uy ahí ve unos pantalones de diamante mira voy a pasar más que nada por los pantalones todo lo peor sea que me van a tirar ahora pero no pasa es que me da bastante igual yo no me voy a quedar quieto en una isla como hacen algunos campers bueno de hecho bastantes campers hacen eso vale mira manzanas madre mía tiro esto tiro esto tiro esto tiro esto y me pongo esto vale con esto y un bizcocho mañana te como ojo lo que quieras vale veo a este veo a este veo a este a cago en su puta vida que me empuja hacia dentro el cabrón vamos que justo me queda voy a comer me he quedado súper justo bueno eso no me hace falta que me lo coma voy a poner las grajeas estas aquí joder que justo me ha ido tío vale voy a pillarle sus flechas si puede ser aunque tengo 64 flechas me sobran flechas vale lo demás creo que yo voy full diamante si tengo poder aquí bien y bueno por aquí yo creo que es un poco comida si acaso esta comida de aquí esa comida ese filete vale gente 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 necesito gente necesito gente necesito gente para petar el wiki para petar el wiki para petar el wiki va a petar el wiki vale dónde estáis niños vale fijaros todas esas construcciones creo que las he hecho yo o sea no os penséis vosotros que vale si tuviera lava sin duda en hay de uno vale veo dos a falta de uno veo dos te vas a arriesgar pitito si me voy a arriesgar a construir porque es que si no me arriesgo yo mucho menos se van a arriesgar ellos entonces qué puede pasar que me maten pues nada no pasa nada otra partida y ya está es que no hay ningún problema en esta vida vale en esta vida nosotros nos creamos nuestros vale me ha sentido me ha sentido me ha sentido y yo también tengo chaval vale se está protegiendo vale joder la luminiscencia esa no me gusta nada tío está jodido ya venga vale de puta madre vale el otro nada más que lo ha rematado pero me vale cuatro quedamos cuatro y a ver a ver a ver espérate vale mira quedamos cuatro pero este no sabe que la construcción la tengo casi terminada y que voy a ir a por el in situs si si tú aparece por ahí que sé que vas a aparecer sé que estás por aquí sé que estás por aquí sé que estás por aquí este cubo de lava me viene al pelaco si no me va a dar tiempo a cogerlo yo también tengo flechas me he quedado pillado vale madre mía chaval como la estamos jugando esto es velocidad de reacción eh lo demás tonterías vale pillo el cubo de lava judir vale quedamos tres vale y veo uno de ellos voy a ir con cuidado que no me quiero caer vale que la cago tengo la manía de cagarla siempre en el mundo si te he visto uno por aquí que ahora se va a poner a shiftear muy seguramente vale mira voy a hacer una cosa para que no pueda cogerlas vale 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 si si tú come come que te va a hacer falta chaval yo también como pero a ti te va a hacer falta seguro mira 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 otro madre mía como los aviento quedamos dos donde estás tú chaval seguro que es un shifter de marca mayor madre mía como lo estamos jugando como lo estamos mira lo veo allí campeando es que me ha construido el muy cabrón es que me ha construido pues espérate chaval que vas a flipar en colores te voy a meter una tunda en el culo que vas a flipar vale venga vamos para allí es que me ha construido el cacho camper de mierda tío esto es esta gente y me ganará eh o sea voy a asegurar porque no quiero caer venga oh veis mira si hubiera saltado con ese lagazo que me ha pegado seguramente hubiera muerto voy a ir con cuidado que no quiero caer vale miradlo donde está el cabrón campeando como una perra en celo vale quiero asegurar por eso me veis que paso lento por las pasarelas que como estoy bastante nervioso no quiero caer y encima que pega unos lagazos el cube craft este de los cojones que veis que flipáis y ahora cubrete tira asqueroso mierda mira tengo comida de verdad no tengo comida de verdad así que me abastezco con manzanas doradas vale ahora si me pongo a construir tendrá arco miralo es que tiene arco el cabrón que asco de gente vale ya campero cuerpo a cuerpo vale seguramente vale mierda me he caído no pasa nada no pasa nada un errorcillo tiene cualquiera venga vale joder que asco de tío macho joder miralo creo que no le quedan flechas porque si no no me hubiese tirado bolas de nieve que y es que encima me vas a ganar que va a ser lo peor cabrón si si pero si tu cuando vas yo he venido ya que asco de tío joder llego ya yo creo que llego ya tira que eres mas malo que arrancado encima cabrón tira a tomar por culo vamos soy el puto asociazo asesino de campers eh nos habéis encontrado con piti towi en el servidor verdad morir cabrones que llego ya